Bueno, hoy estamos dando una visita en el hospital de Puerto Cortés, el hospital público, porque estamos en construcción de una sala COVID, ¿verdad? Operadora portuaria en el marco de la responsabilidad social y uno de los pilares para nosotros súper importantes es la salud. Entonces, basado en ese pilar, nosotros estamos dando este gran aporte al municipio de Puerto Cortés. Esta sala es de recuperación, ¿verdad?, de las personas infectadas por COVID. Esta sala va a constar para 18 camas. Cada cama va a tener su oxígeno, climatizada completamente, con su área de café para el que necesite también dentro, dos baños, ¿verdad? Y también está duchas para todas las personas que van a estar aquí hospitalizadas con todas las atenciones que realmente se necesita para recuperarse con este contagio de COVID. ¿En cuánto oscila este proyecto, Linsia? Hasta el momento llevamos, tenemos contemplados 70 mil dólares, pero sí creo que vamos a pasar un poquito más porque hay mucho detalle por hacer. Recuerden que la queremos dejar completamente equipada y muy acondicionada porque esto es para que sirva después, para otros proyectos que el hospital tenga. Cuando ya pase la pandemia, ellos lo van a utilizar para otro proyecto. Continúa la operadora Portuaria Centroamericana proyectándose con el municipio. ¿Qué hay para los próximos meses? De hecho, acabamos de visitar también la Escuela para Niños con Discapacidad de Manuel, que es un proyecto de 650 mil dólares que invertimos. Va a ser inaugurado dentro de un mes o 40 días aproximadamente. Son pilares que nosotros trabajamos muy importantes aquí, más que todo en el puerto, que es donde están nuestras operaciones, pero siempre apoyamos a nivel nacional. Y los pilares importantes de nosotros es educación, salud, que ahorita pues el más importante es salud. Como todos sabemos, no estábamos preparados para esto, pero estamos acelerando este proyecto. En menos de 40 días van a tener un edificio nuevo de COVID para todos los porteños que realmente lo necesitan. ¡Suscríbete al canal!